El número total de casos sospechosos por el brote de cólera en Yemen superó el medio millón, mientras que cerca de 2.000 personas han muerto a causa del mal, reveló la Organización Mundial de la Salud. En un comunicado, el Máximo Organismo Sanitario Global indicó que aunque el número de casos en todo el país ha disminuido desde principios de julio pasado, la cifra de afectados por el cólera, una enfermedad diarreica aguda que se transmite por el consumo de agua contaminada con la bacteria, vibrio cólera, superó la marca del medio millón. Los casos sospechosos de la enfermedad de transmisión hídrica mortal siguen haciendo estragos en todo el país, infectando a un estimado de 5.000 personas por día, destacó la declaración oficial de la OMS. La epidemia de cólera de Yemen es actualmente la más grande en el mundo. Se ha extendido rápidamente debido al deterioro de las condiciones de higiene y saneamiento y las interrupciones en el suministro de agua en todo el país, debido al conflicto armado que mantiene a millones de personas sin agua potable. Notimex.